¡Trayendo de siempre lo más nuevo! ¡Luce su sonido! ¡Una salsa! ¡Esta! ¡Esta! Estoy viviendo al día contigo Tú me confundes, ya no te entiendo Un día me quieres y otro me odias Lanzas al cielo y luego me estrellas Tal vez será que ya no me quieres Mira mi cara y dime de frente Si es que tu amor por mí ha terminado Ya no lo escondas, ya no lo niegues Yo sabré comprender Si es tu decisión la respetaré Seré buen perdedor No te hagas amor, lo voy a entender No te aguantes de mí Si voy a sufrir, te lo viviré Si hoy me toco caer Algún día de nuevo me levantaré Tal vez será que ya no me quieres Mira mi cara y dime de frente Si es que tu amor por mí ha terminado Ya no lo escondas, ya no lo niegues Yo sabré comprender Yo sabré comprender Si es tu decisión la respetaré Seré buen perdedor No te hagas temor, lo voy a entender No te aguantes por mí Si voy a sufrir, te lo viviré Si hoy me toco caer Algún día de nuevo me levantaré Música No sé ni cómo te llamas, pero tu mirada me lo dice todo de ti Sonríes disimulada y salta mi alma, del pecho se quiere salir Dios esperó el dibujarte completa, sencillamente hermosa de pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras, ese sea bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa, solo me imagino que sería mi vida si me conocieras Si me permitieras, entrar en la tuya para no tratarte como una reina Desde la otra mesa, yo como te ando y me molesto tanto que no te respeta Él no se da cuenta, que tenías un lado, una mujer hermosa, una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa, todo este planeta Dios esperó el dibujarte completa, sencillamente hermosa de pieza a cabeza Pienso que si algún defecto tuvieras, ese sea bueno para nada que está a tu derecha Desde la otra mesa, solo me imagino que sería mi vida si me conocieras Si me permitieras, si me permitieras, entrar en la tuya para yo tratarte como una reina Desde la otra mesa, yo como te ando y me molesto tanto que no te respeta Él no se da cuenta, que tenías un lado, una mujer hermosa, una mujer perfecta Que alumbra con cada sonrisa, todo este planeta Y así es con el hambre Quinta, te ropa lentamente, quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Dos dos haciendo un bendito capricho Porque somos masoquistas por volver a nuestros nidos Música Es una del paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Y seguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos pega la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tú di otra mentirita al idiota que Música Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Música Y cuidado si sospechan los vecinos, mi mujer o tu marido Música Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Música Pero Adán y Cheva pecaron por tentación Tú ni yo somos distintos Música 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 Es una del paso mi reina y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Y seguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos pega la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada, ella me lo cree Y tú di otra mentirita al idiota que Música Música Quítate la ropa lentamente, quiero amanecer contigo Música 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 Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Música 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 ¡Gracias!